¿Qué quieres comer hoy Lilo? ¿Qué quieres comer hoy? Pescadito ¿Quieres pescadito? ¿Qué quieres comer hoy? ¿Cómo? Pescadito Hagamos pescadito entonces Pescadito Pescadito jengibre cebolla ajo y cebollín ají para evitar que el pescado se pegue a la olla hay que agregar más aceite cuando se encuentra amarillento ya podemos agregar el pescado esta picante el ají lo dejamos freír durante un minuto mira el pescadito que mismo esta si nada y y y aprovechamos esta con agua hongos tofu cebollín miso una cucharada de miso agua lo tapamos para cocinar durante media hora ya llevamos 15 minutos cocinando ahora abrimos la tapa ahora abrimos la tapa agregamos un brote de las ollas un poco más de sal un poco más de sal con hierba una cucharada de las olas una cucharada una cucharada y Hola, me voy a comer, ya está listo. Como un poquito, ¿quieres? Prueba. ¿Te gustó? Ya. ¿Quieres la tita? ¿Qué te voy a dar? ¿Quieres la tita? ¿Qué te voy a dar? ¿Qué te voy a dar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.